Esta es la isla donde pelearán mexicanos contra argentinos. Cada país tendrá que construir una base que proteja su monumento. Si es destruido tendrán un castigo que les costará la victoria. Para combatir tendrán que craftear su armamento o ganar los desafíos que les pondremos a cambio de lo que necesiten. Solo tienen una vida, pero los que mueran tendrán la oportunidad de pelear en este gulag para ser revividos. Los jugadores se spawnearon en sus respectivas fases. Ambos países estaban protegidos por murallas gigantes. Estas caerán cuando estén lo suficientemente armados para la guerra. Todos tenían la misma duda de sus enemigos. Los enemigos de Argentina se supone que están por allá o por allá o en qué parte. No sé. México se ubicaba en estas cascadas. Su ventaja es que su zona es plana y se les facilitará la construcción. Del otro lado del mapa, Argentina se ubicaba en esta montaña gigante rodeada por un lago. Su ventaja es que los mexicanos tendrán que escalar para llegar a ellos. Todos empezaron con lo básico. Exploraban sus regiones en busca de recursos y looteaban cofres que había en los alrededores. Estos contenían recursos para que empezaran sus cultivos. Su prioridad era la comida. Toma, toma, tengo sandía, tengo semilla de sandía que encontré. Los argentinos repartieron muy bien sus tareas. Mientras unos aplanaban y empezaban a cultivar, otros se enfocaban en la minería y repartían los recursos. En tiempo récord ya habían cubierto sus necesidades básicas. En México la cosa era diferente. ¿Aquí te están cocinando? No pede mi comida. Ah, perdón. Unos se enfocaban en los cultivos, pero eran mucho más chicos. Otros seguían buscando cofres y unos pescaban, pero todo esto pensando en sí mismos. Tenían un problema con la comida porque se terminaba rápido y no replantaban. ¿Le quieres un pez globo? No, gracias, me voy a morir. Sí, me como eso. A ambos países los acechaba la muerte. ¡Muera, cuidado! ¡Casi, casi! ¡Uno se murió! Bueno, ni modo, voy a lutearlo. Sufrieron un ataque de Creepers. Unos de milagro se salvaban de las explosiones. Los que no corrían con la misma suerte eran luteados por su equipo. Háganle una tumba. Es que se le tumba. Deme las cosas, la neta, o me voy a empezar a apoderar de todo lo que consiga. En México tenían una discusión por un jugador avaricioso. No, no se pasen de verga. Se tiran en la pechera. Deme la... Estas individualidades por los recursos ponían tensas las cosas en México. Cálmate, amigo. Cálmate, güey. No, güey. Es que en puta. Uno está ayudándoles a ustedes a conseguir las cosas, güey. Dentro de las minas también intentaban escapar de la muerte. Casi me muero, casi me muero. Corré, que vienen 800 mobs. Unos argentinos descubrieron que la montaña estaba hueca. Esta les facilitaría la recolección de minerales. Eh, güey, empiezan a armarse. Hay una cantidad exagerada de diamantes. La organización de los argentinos era sorprendente. La mayoría ya tenía full armadura. Empezé a minar más que nada el resto ni la pilazuri. La vamos a necesitar para el encantamiento y los aviones. Expandían la zona de los cultivos. Habían establecido un puesto de cofres donde todo lo recolectaban como hormigas. Además, utilizaban los letreros para hacer anuncios generales. En este cofre, en este cofre. Dejá las cosas que agarramos. Está acá arriba. También su cueva la convirtieron en un refugio seguro para las noches. Y todo esto en menos de tres días. Esto gracias a que habían elegido un líder que se encargaba de designar las tareas y su estrategia para la guerra. ¿Qué puedo hacer ahora yo? Búscate comida. Ves acá. Hacete lo que puedas con eso y después vamos a minar más. Podríamos cumplir la muralla alrededor de toda la montaña. Entonces nuestra fortaleza va a ser acá arriba. Mientras tanto en México... Oigan, ¿dónde está la comida? Que me estoy muriendo. Te lo cambio por diamantes. Seguían lidiando con el hambre. Así que unos intentaban aumentar la producción de alimentos creando granjas porque los cultivos seguían sin ser expandidos. Estos tres días solo se enfocaron en hacer sus armaduras. Y los que no tenían pues... ¿Cómo que fue el diamante? Yo apenas 5 conseguí 10. Gracias, qué humilde. Me robaron. Su falta de orden era porque no tenían alguien que los dirigiera. Pero todo empezó a cambiar cuando uno decidió tomar el mando. Lo que tenemos planeado es hacer tores de vigilancia en esa isla de allí, en esa de allí, en esa de allí, en esa de allí, ¿ok? Va a haber otra muralla más chiquita que rodea esta isla de aquí. Y abajo de eso va a estar el búnker donde vamos a tener todas las cosas, ¿ok? Pero antes de hacer sus fortalezas tienen que cumplir una misión muy peligrosa. Notarás que el ángel de la independencia y el obelisco están destruidos. Deberán repararlos y a cambio podrán conseguir munición de cualquier arma. La de oro la tenemos que subir arriba. Ah, ya. Cuando terminen se les dará la ubicación del armero que tendrán que rescatar. Ambos equipos viajarán hasta territorio enemigo. Así que deberán elegir a los mejores para que regresen a salvo. Solo 6 de cada país podrán salir de las murallas. Será una gran oportunidad para explorar y crear una estrategia para saber por dónde atacar a su contrincante. Los argentinos designaron a un solo jugador que se encargara de la construcción. Le dejaban la piedra en los cofres y solo tenía que bajar por ella. Pero cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Así que uno quiso prevenir la tragedia y la ayudaba al constructor. Maxi, Maxi, acá te dejo 4 stacks y medio de piedra. Su concentración era tanta que terminaron en menos de 10 minutos. A comparación de México que tardaron 40 minutos debido a que tuvieron unos contratiempos. En México se entorpeció el avance porque uno les dio la orden de romper la parte inferior para que se viera más bonita. Aunque hubiera un líder seguían sin tener buena comunicación y no seguían órdenes. Nadie entendía la construcción así que terminaron siguiendo la idea del que inició todo. Subir el ángel sería fácil porque utilizarían los mismos bloques de oro. Pero una nueva amenaza hizo que se frenara su restauración. Ese día ambos países perdieron muchos jugadores. Eran devorados por animales salvajes que los acechaban. Con armadura de hierro los tigres los podían matar de dos mordidas. Detuvieron todo lo que estaban haciendo para atacar en conjunto y eliminarlos de su territorio. En México no solo tenían problemas en tierra. Al estar rodeados de un lago, los cocodrilos olían la carne fresca y aprovechaban que sus cultivos estaban cerca del agua para atacarlos por sorpresa. Y mientras unos peleaban por su vida, otros peleaban por sus intereses. En Argentina, un jugador se dio cuenta que los tigres eran un poco amigables. ¡Los tigres! ¡Hola tigres! ¡Pi, pi, pi! ¿Qué hay dos tigres? Pero los demás no querían correr riesgos así que los eliminaban. Además eran muy estrictos con los que rompían las reglas. ¡No descansen balas! ¿Quién es el pelotudo? ¡Nause, nause, nause! Dame tu pistola, por favor, dame tu pistola. Yo no he disparado. Bueno, pues dame tu pistola. No, no, si va, pero de igual forma es, guarden todas las pistolas. Ambos países se confiaban de la tranquilidad de los tigres y hasta les ponían nombres. Tranquilo, se llama Paco. Pero nunca debes confiarte de un animal salvaje. ¡No! ¡Paco! Es hundido gatito, no nos hacen nada sino de pe... ¡Ay! ¡Ya no es hundido gatito! ¡Ayuda ya! Algunos argentinos no estaban informados del hueco en la montaña. ¡Tenés cuidado, gordo! ¿Qué pasó? ¡Jogolco de mierda! Cuando sucedió lo de los tigres, uno de ellos entró en pánico y comenzó a minar hacia abajo, provocando la muerte de uno de sus compañeros. Amigos, sos imbécil. Una vez que cesó el ataque, trataron con respeto los cuerpos de sus caídos y les crearon tumbas. Los mexicanos al menos les ponían una cruz. ¡Pobre penazo! La mala organización de México seguía causándoles problemas. El constructor pudo reanudar la reparación, pero el hambre estaba por arrebatarle la vida. Comida no tengo, puta madre, deja abajo. Ocupamos comida, se nos va a petatear ese vato. Yo aquí tengo, estoy cocinando. Ok, graje. No mames, ¿quién se murió aquí? Pero a pesar de todo, lograron terminar el ángel de la independencia. Por fin los monumentos estaban reconstruidos. Los sucesos hasta el momento hicieron que 26 mexicanos y 28 argentinos siguieran en la batalla. Se dieron cuenta que no estaban listos para ir al rescate de sus armeros, así que se les dio más tiempo para que se prepararan mejor. Debido a eso, comenzó el desafío del parkour mortal. El que logre completarlo, podrá elegir lo que quiera del creativo para darle ventaja a su equipo. La cosa es que si fallan su participación en la guerra, habrá concluido. No es el padre del peruano. Me quiero despedir a mi novio, ¿verdad? Ya no estás. No genio. Yo voy a hacer el parkour. Ahorita que me muero, te deseo la otra vida. El mexicano al caer, quiso usar el paracaídas, pero eso era trampa y cuando le hice TP, murió por accidente. Mientras vemos el parkour, quiero contarles sobre este sorteo que tengo para ustedes, porque se ve al revés. Uno de ellos es la granja calabaza que incluye a Steve, una bruja y una ranita. El mexicano era muy bueno y parecía que no le tenía miedo a las alturas, pero el parkour se ponía cada vez más difícil, por lo que hacerlo rápido no fue buena idea. Aunque el mexicano milagrosamente se salvó gracias a un water drop. No me morí. No sé, ni water drop. Te caí bien. Vamos, Juan. Mira, Juan. Mira, Juan. Ahora era el turno del argentino. Y les cuento que el otro Lego es el combate en el end. Y este trae un shulker, dos personajes y a un enderman. El argentino hizo trampa, así que también hice que repitiera el parkour. Espera, me repito, me repito mejor. No, ahora lo hacen. Para participar en el sorteo solo tienen que ir a mi Instagram y darle like a mi foto con los Legos. También comentar tu mob favorito y seguirme. Así que tienes hasta el 23 de marzo para participar. Su equipo luteaba y lamentaba su fallecimiento. Los argentinos mandaron un equipo a que consiguieran más armaduras de diamante. En la superficie los cultivos atraían la presencia de unos cuervos. Esto se volvió preocupante cuando se convirtieron en una plaga. Rápidamente pusieron losas de madera para proteger su única fuente de alimento. En México tenían el mismo problema, pero ellos no le tomaban importancia. En Argentina se reunían con el líder para aprovechar que le sobraban los recursos. Ya estamos re avanzados, necesitamos expandirnos urgentemente. Y por ahí no hemos hecho nada, pero también tenemos que terminar acá. Pero él seguía con la idea de hacer la fortaleza en la montaña. Así que comenzaron la construcción de sus murallas alrededor del obelisco. Pasaba el tiempo y la base de los argentinos se veía más imponente. Y iluminó toda la zona también para que no aparezca mob. Volvían a demostrar su sobresaliente desempeño poniendo en alto a Argentina. Se cuidaban uno al otro cuando tenían problemas. La superioridad en número era muy importante en esta guerra. Me dejaron más dos coras, buenísimo. Mientras tanto, los mexicanos y los dioses... A pesar de sus problemas, también iniciaron la construcción de sus murallas. Pero su proyecto era muy ambicioso. Vamos a hacer... ¿Has visto el track with Titan? Como una muralla lo hirreando todo el obelisco. Crearon torres de vigilancia que se conectarían entre sí. Esta vez dejaron sus individualidades y todos apoyaron a crear la primer barrera que protegería el ángel de la independencia. Me preocupo que ustedes también construyan, construyan alrededor del lado. Voy a buscar un arma y voy y sigo construyendo, ¿ok? Las armas eran fáciles de hacer. Una vez que las craftearon, estaban listos para la expedición. Así que decidieron quiénes irán al rescate de sus armeros. Un argentino lo designaron líder de la exploración y se encargó de seleccionar a su equipo. Si es posible que se metan en una mina o algo, busquen un psiana. O sea, lava. Te doy mi oro y mi hierro. Te volviste el dinero. No concedo nada de mí. En México les costó más trabajo ponerse de acuerdo. Ocupo nombres, no yo. Díganme nombres. Arjen. Ok. Arjen. Arjen. Tardaron bastante tiempo porque todos querían ir y terminaron seleccionando a más de seis. No, es que no me acuerdo quién iba a ir. Para darles la autorización de salir de las murallas, tenían que mostrar el compromiso con su patria. Un lugar sagrado donde la mayoría de los argentinos reciben la gran bendición de Messi, de Maradona. Y desde su pico, su máximo de altura, se pueden apreciar las grandes y hermosas vistas de Argentina. Un lugar precioso, construido y amado por todos los integrantes. El Ángel es la conmemoración de la independencia y fue construido por un italiano y fue destruida una vez. El Ángel fue intentado hacer tirado por feministas. Es el monumento más importante de todo México ya que representa la liberación y que nos libramos de los españoles. Y así fue como comenzó el desafío de la expedición. Los exploradores de México no designaron a un líder, así que confiaron en uno que desea saber dónde había un orificio. ¿Por qué se puede salir? Síganme, síganme, síganme. Eso los llevó a salir por la parte lateral de su base, haciendo que estén más alejados de su objetivo. En Argentina, todos seguían a su líder de exploración. Respetaban las instrucciones y se movían a su paso. Él tenía muy claro hacia dónde quedaba su destino. Curiosamente, los argentinos no sabían contar. ¿Qué pasó con el resto? No, mentira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Somos cinco, ¿verdad? Eso hizo que no se dieran cuenta que uno se les coló en el equipo. Ellos tuvieron una mejor idea y solo cruzaron por arriba de las murallas. ¡Por la victoria argentina! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! A partir de este punto, todo era desconocido para ellos. En sus manos tenían el futuro de una nación que confiaba en ellos. Ninguno tenía pensado fallar. Así que ambos equipos luteaban lo que se encontraban en su camino. Se quedaron allá estos filetudos. Unos argentinos iban más rápido que los otros, por lo que su líder volvió en busca de los demás. Los mexicanos intentaban no avanzar si no era en grupo. Esperen, 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 esperen. ¡Poté uno! ¡Está arriba, está arriba! Mientras tanto, en Argentina, su líder les daba nuevas órdenes. Hemos dos trabajos grandes. Empezar con los aviones y construir un techo. En México ya habían comenzado las pruebas de los aviones. Esto era muy importante para que los pilotos no sufrieran accidentes. Además, iniciaron las construcciones de su segunda barrera y del búnker abajo del ángel de la independencia. Acomoden bien abajo, esto no está buenito. ¡Ay, no me cierre! Su líder estaba comenzando a perder la cabeza porque no usaban la lógica y eran desordenados. Que no dejes, soy, es puta madre, ¿entiende, pues? ¿Pasa la suspensión? Pues no sé, yo no fui. ¿Qué te estoy diciendo, pendejo? ¿Entiendes? Pero espérate, que lo voy a hacer yo. ¿Tú te vas a hablar o no? Pues no sé, tienen que preguntar a los que fueron a atacar. Ambos países comenzaban a desesperarse porque ya tenían lo necesario para combatir. ¡Ey, ey, ey, yankee! Tendrán que ser pacientes hasta que sus exploradores regresen. Para entonces, los mexicanos apenas se adentraban al lado enemigo. ¡Se ponen armas, pero ponen armas! Los argentinos estaban llegando a territorio mexicano. Cuando dieron con la muralla, no dudaron en escalarla. Hermano, acabo de tener un déjà vu terrible. Gracias a eso, lograron saber demasiado sobre ellos. ¡Guau! Como que un poquito de llamatía su base. ¡Ew, vamos por el borde! El retraso de los mexicanos se debía a que luteaban cada estructura que encontraban. Esto le afectaría a los argentinos porque cuando caigan las murallas no tendrán accesorios para sus armas. ¡Cerramos este monumento y nos vamos por AMLO! Cuando quisieron continuar su búsqueda, estas distracciones hicieron que tomaran un rumbo erróneo, alejándose de la isla para quedar varados en medio del mar. La primera coordenada es de los 1771, ¿no? Cuatro argentinos también quedaron varados cuando a uno de ellos le entró el pánico por las alturas. A los mexicanos les surgió un grave problema. Ninguno de ellos estaba seguro de cuáles eran las coordenadas. Los 5733, 331, 341, 341. Terminaron eligiendo unas que sí los llevó de regreso a la isla, pero no al lugar exacto de AMLO. La emoción al encontrar la base de los argentinos los cegó, haciendo que tomaran decisiones precipitadas. Yo estoy también hambriendo. Acabo de ver una vaca. Esa noche se separaron. Mientras unos buscaban comida, los otros habían cruzado las murallas, pero no contaban con que estuvieran exactamente al lado de los argentinos. Paniqueados por ser descubiertos, aventaron granadas de humo y su mejor opción fue esconderse. Para su suerte, los argentinos estaban en lo suyo y al único que tenían cerca se encontraba indefenso. Cuando salió el sol, los argentinos que se retrasaron continuaron con su misión. Enfocados 100% en el rescate, ignoraron la base de los mexicanos. No importaba que los demás los habían abandonado. Su concentración era impecable. Todos estaban seguros de las coordenadas y no tuvieron problema en reunirse con los que ya se encontraban salvando a Messi. Vení, tíralo, tíralo, tíralo. Salí, Messi. No, ¿se puede subir al bote, Messi? No, no se puede subir, es un retardado. Descubrieron que él se tepeaba al que lo contrató, así que solo tenían que llegar a su base. De regreso se encontraron cofres que para llegar a ellos debían sumergirse. Pero su líder no calculó el aire en sus pulmones. No, ¿se ahogó? Messi, no. Tuvieron que volver a buscar a Messi porque él seguía a Estrunzo. Pero al llegar no había nada. Lamentablemente no sería el único que moriría ese día. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, yo tengo franco. Los mexicanos salieron de su escondite y cazaron al argentino que estaba solo. Una vez cometido el acto, huyeron de la zona del crimen. Eso puso muy tensas las cosas en el servidor. Mataron de un esna de paso en la cabeza a Hunter. Los mexicanos, aunque esté el muro, lo mataron. Alegaban furiosos por la pérdida de sus integrantes. Que nos valga verga la puta muralla. Hagan aviones, pongan TNT y vamos a humar. En Argentina no habían entendido que podían tomar cualquier ventaja de la exploración. Así que tuve que aparecerme para calmar la situación. Explicándoles que se les dio permiso a los jugadores cuando vi por primera vez a su equipo subir la muralla. No pueden entrar al muro de los mexicanos, ¿eh? O bueno, sí. Sí, sí que podemos. Mientras tanto, los mexicanos que se separaron por la comida habían encontrado la ubicación de AMLO. Ay, ocupamos las coordenadas de las bases. Los despistados que tenían esas coordenadas se estaban buscando en un lugar equivocado al armero. En el rescate de Messi, los dioses descubrieron que Strunzo murió por un bug. Así que fue revivido y pudieron continuar con su travesía. Esta vez no se detenían por ningún motivo y rápidamente llegaron a su lado de la isla. Prácticamente su misión estaba completada. No tuvieron problemas para llegar. Eran un ejemplo de valentía y coraje. Llegaban como unos héroes con sus compañeros y eran recibidos con felicidad. Al rescate de AMLO llegaron otros dos mexicanos y los recibió muy feliz. Lograron subirlo a un bote y le dieron prioridad a la misión dejando a la suerte a sus demás compañeros. Los mexicanos tenían que mejorar su comunicación. El más mínimo error podría arrebatarles la victoria de la guerra. A pesar de todo, eran reconocidos por su equipo y dejaron a su armero en una esquina. Él es mi inspiración. Los que estaban perdidos llegaron mucho después y nadie se enteró de los errores en la exploración. Quedaba poco para la caída de las murallas. Así que tenían el tiempo contado para terminar sus fortalezas. Los dioses elegiremos la mejor y los ganadores tendrán cinco corazones extra en la batalla final. Ambos equipos ya tenían listas sus armaduras encantadas. Además, habían organizado muy bien sus cofres en los búnkeres. Aunque en Argentina emocionalmente su situación empeorada. Perdían poco a poco su paciencia y por ende el orden. Vengan acá. No, no, no. ¿Quién es el hijo de puta que está tirando a la naranja, loco? Hay alguien que está matando vacas. ¿Quién está matando las vacas? Sumado a esto, sus jugadores seguían cayendo. Uno de ellos murió mientras construía el techo de la fortaleza. Y otro tenía sueño. Chicos, suban todos a los velescos. Me voy a matar ahora que me tengo que ir a dormir. ¿Qué le pasa a ese bendejo? Se suicida. Glutelo. Debido a esto hicieron una junta urgente para recuperar el orden en su país. Él es el comandante. Todos los tenemos que escuchar a Seba. Tenemos que respetar el silencio. Ey, una cosa. Vamos a parar después. Esperen, pará. Esperen, cierren el orto. A ver, cállense, puta madre. Y ahora mismo está pasando como el Perú-México. Seguramente ya lo vieron. Estamos todos hablando. No se entiende un carajo. Esta reunión también sirvió para elevar los ánimos de los demás. Yo la verdad opino que aunque seamos pocos, aunque tengamos pocas cosas, entre todos podemos, boludo. Vamos, viva la patria. Mientras tanto, los mexicanos sacaban su estrés de otra manera. A pesar de sus conflictos, se mantenían unidos y mostraban el amor a su patria. Bandera de México, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia firme, cállense. ¡Viva México, cabrones! En México tenían más tiempo libre porque estaban confiados en que su fortaleza estaba lista. A huevo, ya tenemos chango, ya tenemos mexicanos aquí, bros. ¿Y los demás? También son los chanos. Es que hicimos nosotras, bros. Vamos por otra win. ¡Vamos a seguir ganando, hijos de su pinche, Manuel! Era evidente la desesperación de los argentinos por su desventaja numérica. Gente, acabo de analizar y somos menos. Son 25 mexicanos y 24 argentinos. Pero eso podría cambiar si ganaban el culá. Los jugadores que habían muerto estaban listos para pelear dentro de esta arena. Tendrán que aventarse de este avión y caer en alguno de los cofres que hay en toda la zona. Es vital conseguir armas y recursos antes que los demás para sobrevivir. Aquí no importan los equipos. Tendrán que ver por sí mismos porque solo 4 personas podrán regresar a la vida. Así que deben usar sus mejores habilidades para eliminar a sus enemigos o a sus amigos. Pero no será el único peligro. Y así es como comenzó el desafío de la resurrección. Los jugadores desplegaron sus paracaídas y algunos esperaban hasta el último momento para abrirlo. La mayoría de los argentinos logró saquear los cofres. Cuando se encontraron con sus compañeros pensaron en una estrategia. A pesar de la situación, un mexicano seguía siendo amigable. Notaron que en la arena eran mayoría. Así que aprovecharon en hacer una alianza para eliminar primero a los mexicanos. Dos de ellos empezaron una persecución en barco. El mexicano logró llegar con los suyos pero no se percató de que lo siguieron. Condenándose a sí mismo. Los argentinos fueron por refuerzos para asegurar la muerte de Pichu. Junter no, Junter no, Junter no. Junter no, Junter no. Amigo. Tuvo que huir de ahí pero regresó cuando vio que querían matar a su amigo. Sacrificándose para que él pudiera escapar. Los mexicanos estaban dispersados haciendo que fuera más fácil cazarlos. Un argentino anhelaba tanto ganar que persiguió por todos lados a Bonnie. Hasta que él logró llegar con uno de su país. En el barco dieron vueltas por todo el mapa haciendo una persecución sin fin. Lo que no van a frenar. Amigo, lo que no te da cuenta es que yo soy el Pirate of the Freddy. Los argentinos dominaban el gulag pero no pensaron que se disolverían los equipos. Eso los confundió y comenzaron a matarse entre ellos. Eh, déjame a mi pa' mi amigo, boludo. Eh, Junter, ¿qué se hace de tu equipo? Pedazo de chupa pija. Espera, ¿quién eres? No me recuerdo. Todo se complicó aún más por las bestias en el agua. Obligando a los mexicanos a estar en tierra donde ellos no tenían oportunidad por la superioridad de los argentinos. Uno empezó a ser torturado por los animales a tal grado de que lo trataban como a un juguete. Pichitigre, que está corriendo en el agua, pichitigre. El jugador argentino corrió confiado hacia tierra pero sus compañeros lo desconocieron y terminó aniquilado por ellos. Dándole un festín al tigre. Para este punto quedaban puros argentinos. Sabes que solo pueden quedar cuatro vivos, ¿no? ¿Y este quién es? Soy Juan de Stigman. Uno de nuevo, ¿verdad? Andy y Hunter sabían que al final tendrían que matarse entre ellos. Pero no estaban dispuestos a dejar esto a la suerte. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate, espérate. Que no sirve, no, de nada. Estaban por matar a otro argentino cuando se dio la señal de que solo quedaban cuatro jugadores. Ya, ya pasaron, ya pasaron. ¿Ya pasamos? Y así fue como ellos terminaron esta masacre que sacó lo peor de las personas con tal de sobrevivir. Dejando a los argentinos victoriosos del gulag y devolviéndoles la ventaja numérica a su país. En sus bases hacían los últimos preparativos para la guerra. En los búnkeres tenían demasiado movimiento por la gente crafteando. Amblo y Messi les hacían entrega de todas las balas que necesitarán. A minutos de caer las murallas, los argentinos apenas querían investigar por completo su zona. Hay que empezar a armarse y a expandirse porque nos estamos quedando muy encarazados. Al parecer sus exploradores no habían compartido la información, obligando a los demás a investigar por su cuenta. Su confianza en sí mismos caía. Los líderes creían que los mexicanos estaban mejor armados. Están preparados para la masacre más grande de la historia. Y por lo cual rompe el hordo de una forma de comunal y animal. Cuando la realidad es que en eso estaban igualados. Pero su organización había mejorado significativamente. Estamos conformados por cuatro equipos de ataque, cada uno con su líder de ataque, ¿ok? Los equipos son Alfa, Delta, Adam y Zeta. Su líder se encargó de asignar a cada uno de ellos en un equipo. El siguiente es It's Juts. Su estrategia era ser ofensivos y gracias a la información de los exploradores sabían por dónde moverse. Mi equipo va a ir por la parte izquierda, por la parte de acá, ¿ok? Ok, Andrés por la derecha, The Game YouTube ya sabe por dónde irse y Leo Chan te toca por el medio, ¿ok? En Argentina también preparaban su estrategia. Nuestra estrategia va a ser una táctica de autodefensa y ataque. Dos a los laterales y uno a los frente. Su idea era esperar el ataque mexicano y en eso tenían ventaja. Ya que era la misma situación que en México contra Perú. Los líderes iban a ser a Nafche, Estrunzo y yo. Los líderes se encargaron de reclutar individualmente a cada jugador. Argentina, vamos 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 Argentina. Ambos países era lo único en lo que se enfocaban porque a su parecer las fortalezas estaban listas. Así que era el momento de calificarlas para el desafío final. En México por toda la muralla tenían torres de vigilancia en las que su única entrada era por dentro. Por aquí puedes ver los que pasen y puedes atacar. ¿Quieres saber de qué están hechas las murallas? Sí. Son de titanes colosales. Ajá. De titanes. No, de hecho es de piedra. Construyeron puentes para llegar al centro donde estaba el ángel protegido por otra muralla. Bienvenido al gran ángel de la independencia mexicana. En este muro habían creado cuatro entradas. En la de atrás contaban con otras torres de vigilancia que viraban hacia donde estaban sus cultivos. Y una hermosa vista en la montañada de allá. Y una hermosa vista en la montaña machuichu. Me he hecho un muro, fue puesto por Estados Unidos. El ángel de la independencia lo habían mejorado. Le crearon una zona de snipeo con barandales para que no tuvieran accidentes. Su zona del búnker lo habían organizado muy bien y no se veían hoyos en el piso. Bienvenido, aquí está AMLO, el viejo inútil. Ahora era el turno de los argentinos. También habían adaptado su monumento para snipers. Y acá arriba está el más grande de todos los tiempos, Messi. Donde tenían sus cofres lo convirtieron en un cuarto que llevaba a la mesa de encantamientos. Ahora está más o menos vacía y sirve como búnker si necesitamos exponernos. A un lado construyeron una especie de balcones donde podían snipear. Pero la vista no era muy buena porque estaban en montaña. A diferencia de la parte frontal donde podían ver todo el panorama. En donde acá podemos ver todo el plano siempre cuando no haya nubes, ¿viste? Para llegar rápido tenían estas escaleras y en la zona de la derecha solo tenían una muralla que era por donde se subía al techo. Acá también pusieron agua que parece que la pusieron mal. Pero al menos sigue para subir. Una utilidad medio de mierda, pero ahí está. En el techo solo la parte de enfrente era la que tenía anti-explosiones. Los dioses decidimos que la base mexicana terminó viéndose más imponente. Porque utilizaron toda su zona y los argentinos desaprovecharon su terreno. Debido a esta decisión los argentinos hicieron de nuevo una junta. ¿Qué se podría decir? Realmente llegamos lejos. Cuando caigan las murallas lo más sensato podría ser simplemente ponerse en posición de guardia y esperar que lleguen o atacar. Mientras en México ya estaban seguros de su estrategia, en Argentina se guían dudosos. Seguiría a atacar pero a escondido. Hay que despejar el oído, no se olviden de eso. Estamos con el culo en el aire, así que yo digo que usemos mucho la cabeza. Estaban muy preocupados por la guerra cuando los mexicanos estaban... Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola... Una vez que se les dieron los corazones a los mexicanos, todo estaba listo para la guerra. Los mexicanos se posicionaban en cada lado de su muralla. Me tira 50 jugadores en mi ano y esto fue lo que pasó. Los que estaban atrás no sabían que para allá no había nada. Y así es como comenzó la guerra. Las murallas de Bedrock caían. Los jugadores tenían permitido eliminar de cualquier manera al país contrario. Debían proteger su monumento a toda costa. Porque si es destruido de castigo se les borrará el inventario. El equipo principal de los mexicanos avanzaba por la misma ruta que los exploradores. Tomaron barcos para llegar más rápido al lado enemigo. Conocían a la perfección el camino. Cuando vieron el atardecer sabían que podrían aprovechar la oscuridad para atacar. Hablen lo mínimo, lo mínimo, lo necesario y bajito. En la montaña argentina ya tenía tanques y aviones y sobrevolaban su fortaleza en busca de mexicanos. En la parte de la derecha ya se encontraban los snipers favoreciéndose de la altura. Chicos, yo le diría a ponerse así como estoy yo y con el F-5B. En el techo también se posicionaban, pero uno tenía un problema visual. Yo te recomendaría que como estamos con la nube esta, no son pepilosas, no. Pero desactivó la nube, boludo, desactivadas. Ah, qué pendejo. Por los laterales de la isla un jugador argentino tramaba algo. No le avisó a nadie y se fue solo a la base mexicana. Mientras tanto el equipo mexicano que iba por detrás seguían perdidos. Oigan, ¿estamos yendo bien? El monumento estaría más arriba. Cayó la noche y el equipo principal estaba cada vez más cerca de la fortaleza. Pero no contaron con que unos argentinos estaban cerca de ellos. Unos se fueron hacia esta estructura y desde ahí buscarían franquear a los mexicanos. Lo vi, 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 guarda, 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 ahí shift en, shift en, todo shift en. Para su mala suerte, el equipo que fue por el centro los había visto primero y mataron al primer argentino arriba de la torre. No, está muerto, está muerto. No, 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 hay otro, hay otro a tu derecha. Los disparos llamaron la atención del equipo principal y llegaron a ayudar a sus compañeros. Buena, buena. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ok, ok. Los argentinos de su fortaleza no tenían idea de que habían ido a esa estructura y desde esa distancia no podían ayudarlos. La montaña, la montaña, está en la montaña. Desde esa posición lograban ver la montaña, así que ya sabían dónde estaba su fortaleza. El equipo que iba por atrás se dio cuenta que la guerra ya había iniciado, así que corrigieron su rumbo, pero aún tardarían en llegar. El equipo principal de los mexicanos se dirigía hacia la montaña para escalarla. Unos intentarían llegar por atrás y los demás por el centro, pero los snipers no se los dejarían fácil. Desde esa posición era sencillo verlos por su armadura, aunque los mexicanos tenían mejor puntería. Por la parte frontal sí lograban frenar a los enemigos. Ah, no, está muerto, está muerto. Están, no, hay dos muertos. Ah, no, está muerto. Ah, no, está muerto. Para este punto los argentinos estaban en mucha desventaja. De ellos quedaban 14 y mexicanos 21. Para el amanecer el equipo que iba retrasado llegaba a la zona de Argentina. Ellos atacarían por el lado derecho de la fortaleza. En el techo dialogaban con uno de los líderes una nueva estrategia. ¿Quieres ir a la base y bombardear sus cosas y se lo borra el inventario y los matamos? Yo me voy a quedar acá de franco, porque tengo que cuidar el obelisco. Lo tengo que cuidar, si querés. Bueno, vale. Para evadir a los snipers, los mexicanos se movían por los árboles y eso les permitió acercarse más a la fortaleza. Pero ellos cubrían muy bien sus ángulos y no tenían piedad cuando se les presentaba la oportunidad de aniquilar a un enemigo. Mati, 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 mati. Tactical nuke, income. El líder de los mexicanos estaba al borde de la muerte. Uno lo comenzó a perseguir, pero no encontraba el ángulo para matarlo, perdiendo su oportunidad de eliminar la cabeza de la serpiente. El equipo que apenas llegaba subía a la montaña y estaban muy cerca de atacarlos por la espalda cuando sucedió un milagro. Un argentino se encontraba en la base de los mexicanos peleando con un mono. Parece que lo habían dejado defendiendo porque ningún jugador estaba protegiendo el ángel de la independencia. Él y otros dos argentinos habían destruido el monumento más preciado de México. Cuando ocurrió el primer enfrentamiento, dos de ellos habían sobrevivido, por lo que les dejaron el camino libre para llegar a su base. Su fortaleza era un lugar desolado donde los enemigos podían andar sin problemas. ¿Cómo puede ser tan malo? Igual, espera, necesitaría que se quede uno. Si al final, ya está, ya no tienen inventario y no tienen arma. Es verdad, es verdad. Aunque los argentinos cometieron un grave error, en el chat anunciaron lo del monumento. Eso alertó a los mexicanos de su inventario y comenzaron a tirar todo al piso para volver a agarrarlo después. Deja tus cosas, este... Parma, deja tus cosas. Vamos a destruir la base. Vamos, vamos, vamos. Los que no tuvieron la misma idea eran eliminados. Eso le dio confianza a los argentinos y empezaron a tomar ventaja de eso. Pero al anochecer, los mexicanos habían loteado los cuerpos de los muertos para conseguir armas. Seguían buscando la manera de entrar a su base y lo conseguían. Se habían logrado infiltrar en la base y eso provocó la muerte del líder de Argentina. Por una extraña razón, los argentinos decidieron replegarse en el obelisco para seguir snipeando a los que intentaban alcanzarlo. Los mexicanos querían llegar a ellos porque eran más efectivos rusheando. Pero morían en el intento porque para subir al obelisco debían hacerlo por la entrada. Amigos, tenemos que esperar a que se asomen y los vamos matando, boludo. Esto era complicado porque no tenían picos para romper y materiales para construir. Sin duda, el obelisco era perfecto para protegerse porque obligaron a los mexicanos a esconderse esperando el mejor momento para atacar. Abajo del obelisco hay uno. Abajo del obelisco hay uno. No, nadie, no va a ser nadie. Nadie, nadie. Este no, este, este no va a matar a todos. Esto hizo que murieran muchos intentando llegar al monumento. Para ese entonces quedaban 5 argentinos y 7 mexicanos. Bajo, bajo un cosito y... Los argentinos decidieron poner lava para impedir que los maten por debajo. Por la falta de recursos seguían matando a los mexicanos por intentar lutear cuerpos. Los argentinos no tenían ninguna intención de bajar del obelisco. Así que el líder de los mexicanos ordenó la retirada de sus soldados. Su estrategia era hacer que los argentinos vinieran por ellos. Pero no esperaban que los dioses reduciéramos la zona para obligarlos a pelear. Si, si hay borde, no, a verga. Pues ya no. Nos vamos. Los argentinos tenían planeado moverse junto con la zona y los mexicanos se dirigían a reagruparse con su líder. Pero seguían siendo cazados desde el obelisco. Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. Te juro que el lunes en el colegio te voy a chupar toda la pija. Gracias. Los mexicanos decidieron moverse hacia el centro de la isla que es donde sería la batalla final. Ahí se reagruparon con el último sobreviviente de la fortaleza. La victoria de los argentinos estaba cada vez más cerca. Esperen a que vengan, los matamos con snipers y así acabamos. El borde llegaba al obelisco y así comenzaba el desafío final. Uno de ellos casi moría por la zona. Esto se va a descontrolar. Esperaban a moverse con el borde porque creían que les podían llegar por la espalda. Subían la montaña para lograr ver a los mexicanos. Pero no tenían éxito. La cosa es que no sé dónde están ellos, boludo. Deben estar encerrados como cucarachas en su base, boludo. Son solo tres. Sus paracaídas les facilitaban el camino hacia la victoria. La zona estaba llegando a su fin y con ello la guerra más épica de Minecraft. Los mexicanos también eran obligados a moverse, pero se atoraban entre los árboles haciendo que uno muriera por la zona. Al llegar a la playa, los argentinos casi mueren por un tigre. Otro mexicano caía ante el ejército argentino. Pero no se dieron cuenta que desde los árboles el líder de los mexicanos les disparaba. Al ser mayoría, los argentinos se confiaban en que solo quedaba uno por aniquilar. Haciendo que esto se convirtiera en un 1v1. Y así es como al final un mexicano logró celebrar la victoria en honor a todos los caídos. Chicos, estos dos serán los siguientes eventos. Para los Juegos del Hambre ya pueden ir uniéndose a mi Discord porque será en estas semanas. Y para este se me ocurre que sea mi comunidad contra la de otro creador. Así que los comentarios etiqueten al YouTuber con el que quieran que hagamos una guerra. Todas estas personas hicieron que este video fuera posible. Son creadores, builders, programadores. Vayan y síganos porque ellos se rifan para que ustedes se diviertan. También agradecer a los suscriptores de pago de estos meses. Recuerda que si quieres que tu nombre también salga puedes hacerlo desde un dólar. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en la siguiente película.